Instituto de Estandarización y Laboratorio Clínico del Perú ¿Cómo recolectar la muestra de orina de mi bebé? ¿Cómo debo prepararme antes de recolectar la orina? Si el bebé está con medicamento, informe a su médico si es necesario la suspensión antes de recolectar su muestra de orina. Lávese las manos antes de la recolección. Si no es paciente de emergencia, trae la primera orina de la mañana. 1. Utiliza una bolsa recolectora y un frasco estéril de 100 mililitros o 120 mililitros. 2. Recostar al bebé en la mesa. 3. Lavarse las manos. 4. Realizar el aseo genital necesario a tu bebé con agua, toallita húmeda o gasa húmeda después de haberse lavado las manos. 5. Retirar el adhesivo de la bolsa recolectora de orina. 6. Pega la parte del adhesivo alrededor del pene del bebé. La boca de la bolsa recolectora no debe tocar el ano del bebé. 7. Mirar cada 15 minutos la bolsa recolectora puesta al bebé. Tiempo máximo 30 minutos. Luego cambiar la bolsa y realizar de nuevo los anteriores pasos. 8. Si se obtuvo la muestra, retire con cuidado la bolsa recolectora. 9. Gire la parte de la boca de la bolsa recolectora para que no se derrame la muestra y ponga dentro del frasco estéril. 10. Asegúrese de cerrar el frasco correctamente. 11. Escriba lo siguiente en el frasco. Nombre completo y apellido de mi bebé. Fecha de nacimiento. Fecha y hora de recolección. 12. Entregar la muestra en el área de recolección de muestras de orina. 13. Asegúrese que el personal del laboratorio clínico confirme su nombre y fecha de nacimiento cuando entregue la muestra al laboratorio. 14. Estos son los 13 pasos para la recolección de muestra de orina. 15. ¿Cómo sé si el laboratorio clínico me rechazará la muestra de orina? 16. Si en la etiqueta del frasco, recipiente, no tiene el nombre completo y fecha de nacimiento de mi bebé. 17. Si en la etiqueta del frasco, recipiente, no tiene fecha y hora en que recolecté la muestra de orina. 18. Si mi muestra está mezclada con agua o contaminada con heces, papel, insecto u otro, que pueda afectar los resultados del análisis. 18. Instituto de Estandarización y Laboratorio Clínico del Perú 18. Estos son los 35. Y no disponéis que en esa semana. 19. Estos son los 8 o 12. El Mundo Diré oВО dengue. 18. Este otro día en el S. Estos son los 3 Gracias.